El siku o caña es la flauta de pan andina. Ella está construida por dos partes que tocan sendos ejecutantes. Se lo toca en conjuntos integrados por lo menos por dos pares de sikus de diferentes tamaños. El soplador del siku es el sikuri o cañero o flautista. En un excepcional lugar del mundo, en el sur de América del Sur, a 1800 kilómetros hacia el noroeste de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina. Se encuentra un pueblo centenario llamado Tilcara, capital arqueológica. Este pueblo está ubicado en el corazón de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. La quebrada de Humahuaca, vía de circulación desde el valle de Jujuy hasta la puna argentina, tiene particular importancia cultural histórica. Esta quebrada es un valle estrecho, labrado por el río Grande, que atraviesa la provincia de Norte a Sur. Su longitud es de 180 kilómetros. Paisaje árido, cardones, brillante sol, colores geológicos. Y en el fondo del valle, verde. El Pucara de Tilcara es el más importante asentamiento prehistórico de la quebrada. Habitado durante varios siglos por los amahuacas, de raza ándida y de lengua quexhual. En su hermoso poema ofertorio, Germán Choquevilca dice... De Tilcara, la lanza de una raza que despierta del sueño de las urnas. Tilcara de hoy se asentó sobre el antiguo pueblo indígena prehispánico al pie del Cerro Negro. Y se expandió hacia el río Grande y hacia la Guasamayo al sur. La iglesia de 1850 y la Plaza Chica se encuentran en el núcleo histórico. Cuatro siglos de segundo diálogo entre el hombre y la naturaleza... ...hacen de este rincón quebradeño un paisaje de ensueño. Escondidos detrás de los altos muros de adobe o de piedra... ...están los secretos jardines, las huertas, los alfalfares, los sembradíos... ...regados regularmente por las acequias cantarinas. Después del festivo enero tilcareño... ...cuando el maíz ya está maduro... ...es la época de la ceremonia del mercado de animales... ...la señalada o el enfloramiento. Y llega el regocijante carnaval con el jueves de comadre... ...las zapachetas, el desentierro del pujlay... ...las comparsas, los fortines, alzón de la trompa, corneta... ...acompañado de la caja, coplas, cantos, bailes, rondas... ...albaca y harina. Luego, el entierro del diablito... ...todo vuelve la calma, hasta Pascos. Y entonces, en el pueblo, se oyen nuevas melodías... ...pues ahora es el tiempo de los ensayos de los sicuris... ...que se preparan para Punta Corral... ...a honrar a la Virgen. Es el tiempo de los promesantes... ...de la fe y del sacrificio. En Tilcara, cada año, desde tiempos lejanos... ...todos los lunes de Semana Santa... ...se reúnen cientos de músicos... ...los tocadores de sicus... ...para subir al cerro a 4.000 metros de altura... ...por senderos de herradura... ...a ofrendar su música, su fe, su devoción... ...a la madrecita de Labra de Punta Corral... ...que traerán del cerro Enandas... ...a la iglesia de Tilcara... ...el miércoles por la tarde. César Lizárraga, geólogo tilcareño... ...recuerda sus impresiones de infancia... ...cuando observaba a los sicuris... ...pasar a su lado en los cerros. Con fervorosa fe... ...soplan subiendo estos hombres pájaros, cóndores... ...soplan, coquean, suben al ritmo de marcha... ...es sorprendente. Caminan en el aire, levitando casi... ...soplando sus melodías en ofrenda. Y estas palabras me traen a la mente... ...la cultura músico del viento... ...de mi recordado amigo... ...Alfredo Yacuzzi. Como en la época de los incas... ...esta peregrinación... ...va subiendo por cuestas empinadas... ...desfiladeros... ...cornizas muy angostas... ...a veces no más de un metro... ...ofrendando en los calvarios a pachetas... ...sus rezos... ...su piedra... ...las hojitas de coca... ...y algunos cigarrillos. ...no más de un metro... ...no más de un metro... ...no más de un metro... ...el capitán de otra banda. Formaron una banda... ...de chicos... ...hace dos años atrás... ...y el hijo primero que sube... ...sube de la mano... ...y va con una caña... ...y a quienes soplan. ¿Has visto a quienes soplan? Pero están ellos... ...haciendo la fila... ...están al último. ¿Quién los cuida? Para darles de beber... ...van al comer... ...van los padres... ...se organizan... ...organizaron un... ...un bingo... ...que se compraron un bombo... ...y lo que sobraron... ...se juntaron... ...y juntaron... ...dos pesos por cada uno... ...hicieron su organización... ...para la comida cicla... ...donde ellos llegaban... ...ya lo estaban esperando... ...con el tacho de comida. Son 40 kilómetros... ...entre Tilcara... ...y la capillita de Punta Corral... ...entre 8 a 15 horas de marcha... ...hasta el solitario... ...y altiplánico... ...santuario ancestral... ...hoy cubierto... ...por el sello cristiano. Allí... ...van en busca... ...de la santa protectora de Tilcara... ...en cuyo corazón... ...hay una piedrita blanca. Las bandas de Sicuris... ...se entienden dos formaciones determinadas... ...cuando se encuentran... ...ejecutando sin marchar... ...y otra cuando se desplazan... ...la formación estática... ...de la forma de un óvalo incompleto... ...todos los músicos miran hacia el interior... ...de forma tal... ...que los pares de Sicus... ...puedan responderse de frente... ...los unos a los otros... ...y los instrumentos de percusión... ...bombo, redoblante, platillo... ...se ubican en un extremo... ...la formación de marcha... ...consiste en dos hileras paralelas de ejecutantes... ...los instrumentos de percusión adelante... ...las cañas atrás... ...quien marcha a la cabeza... ...es siempre el tocador de bombo... ...pues él transporta... ...el instrumento más voluminoso e incómodo... ...a parte de su bagaje personal... ...el presidente del conjunto... ...que es uno de los Sicuris... ...indica cuál es la velocidad de la marcha... ...qué pieza habrá de ejecutarse en tal o cual momento... ...y siempre es él... ...quien cierra la columna de la banda... ...hay gente que no tiene nada... ...a veces que ver con la banda... ...pero como a él le gusta tal banda... ...y colaboran con algo... ...cuánto para hacer la comida... ...porque a veces la comida hay que hacer... ...en tres lados... ...en el cerro hay que hacer el almuerzo a las 12... ...la cena a la noche... ...en Chiencaguada la baja a un almuerzo... ...llega aquí otra cena... ...y así siempre se va... ...y hay que ponerse... ...y hay que ponerse... ...probablemente las melodías de los Sicus... ...también acompañaron las ceremonias incaicas... ...y la ascensión a las altas cumbres andinas... ...y la comida hay que hacer... ...a la comida hay que hacer... ...y la туra... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.